quitar los pies del piso, hoy es un momento para poner pies de plomo, para pensar nuevamente en el semana a semana, y a la otra semana hay partidos dobles, entonces pensaremos en el miércoles con Mazatlán. Vemos que los detalles, muchos se van corrigiendo, otros se van mejorando, esa parte creo que hay que apuntalar, y no ir ya al mediano o largo plazo en pensar en cosas más adelante, porque me parece que hoy el equipo está más para pensar en el corto plazo.